En una operación conjunta, la Policía y la Fiscalía aplicaron la medida de extinción de dominio a 11 bienes inmuebles entre parqueaderos, apartamentos, depósitos y casas en distintos sectores de Cali, que al parecer pertenecerían a Javier Alonso Arias Granoble, quien presuntamente hizo parte del cartel de Sinaloa en México y realizó negociaciones con narcotraficantes colombianos. Arias Granoble fue reportado como desaparecido y posteriormente, su cuerpo fue hallado sin vida en el 2011 en la capital del Valle. Desde ese momento se continuaron las investigaciones para hacer la extinción de dominio en estos 11 bienes, quienes los tenían a través de familiares y de estaferros. Estos bienes tenían un valor comercial hacia los 3.000 millones de pesos y pasan a órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes. El operativo denominado Resurgir se llevó a cabo en el norte y oeste de Cali por miembros de la Sijín de la Policía. Esos bienes, al parecer sirvieron para el accionar delincuencial del presunto narcotraficante del cartel de México, que operaba en la ciudad. Todo indica que tenían conexiones con el cartel del norte del valle para exportar, enviar ilegalmente drogas hacia el exterior, hacia el cartel de Sinaloa, precisamente en México, y hacían esta serie de alianzas desde el Cauca Valle y de allí hacia México. Las autoridades investigan si permanecen en la ciudad más personas relacionadas con este narcotraficante y si hay más bienes que le pertenecerían.